Cadena de oración Oremos juntos Oración para pedir la protección de María Auxiliadora Virgen María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí, noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte y durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de obtenerla aquí, en la tierra, la lleve a su último suspiro, como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Virgencita María Auxiliadora, acompáñame en mis viajes, en mis trabajos y protégeme de males y enfermedades. María Auxiliadora, dame tu santísima bendición, tú y tu santo Hijo, para mí y para cada uno de mis familiares, en este día y todos los días de mi vida. Amén. Oración efectiva a María Auxiliadora para pedir un milagro muy urgente. Bendita Madre Auxiliadora, Princesa de los Cielos, Oh Madre Mía Siempre Virgen, Poderosa, Grande y Defensora de la Iglesia. Singular Auxiliadora de los cristianos, que acuden a la batalla como tú lo has hecho. Bendita eres entre todas las mujeres, por tu maravilloso ejemplo aquí en la tierra. Sé de miles de milagros que Dios ha realizado a través de tu gracia divina, y es por eso, Madre Santa, que hoy recurro ante ti para que escuches mi llamado. Socorreme, escúchame, atiéndeme, ten piedad de mí, adorada Virgen María Auxiliadora. En tus manos coloco mi cruz, cargada de angustias y dolores que aquejan mi alma y mi existir. Ayúdame con este peso que interrumpe mi camino, aligera mis cargas y elimina mis penas, lléname de gracia y paz en estos momentos de adversidad. Porque sé que he sido pecador, que las tentaciones me han llevado a lugares muy oscuros, pero me arrepiento de ello y pido perdón. Además, perdóname, adorada Madre, no soy digno de tu atención, pero quiero que sepas que mi alma te admira, que te sigo día a día y que lucho por solventar los errores cometidos. Igualmente, ten piedad de mi alma, que se sienten derrotada, de mi cuerpo, que está cansado de andar, de mi corazón, que está desolado y sin consuelo. Arrópame de tu gracia, dame todo tu amor, que lo necesito, con ansias. Concédeme la dicha de recibir tus bendiciones y que me concedas el preciado milagro que mi vida necesita. Poderosa y gloriosa Madre, lleva ante Dios mi humillante situación. Me arrodillo ante ustedes, pidiendo piedad y socorro. Mi vida los necesita, ahora más que nunca, y sé que nunca me abandonan ni me desamparan. Finalmente, que tu amor hacia mí te haga perdonarme, para que me concedas el favor y que bajo la voluntad de Dios me sea otorgado el milagro que te pido con todo mi corazón. Sé que tu respuesta es rápida, por eso acudo a ti, bendita María Auxiliadora. En tus manos dejo mi vida y te entrego toda mi confianza. Amén. Oración a María Auxiliadora Bendición escrita por San Juan Bosco Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita, María Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros, Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser de enamorada de tu Hijo, al recordarla con alegría, líbranos de su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Cadena de Oración. Oremos juntos. Amén.